¿Qué es el partido de Nero Chávez? Todos sabemos que local se hace muy fuerte, va a ser un partido durísimo, pero creo que haciendo bien las cosas como estamos trabajando ahora en la semana, vamos a sacar un gran resultado. Sí, sí, hay que ganar, porque ya los de arriba nos sacaron una buena ventaja, así que va a haber que empezar a ganar y esperar que alguno de arriba se empiece a caer. Creo que va a ser mejor en análisis, sé que tienen jugadores de buen pie, saben a lo que juegan, es un rival difícil, pero bueno, esperemos ahora cuando venga Dani para saber en la semana lo que hay que trabajar para el partido contra Sarmiento. Yo creo que va a ser un rival duro, pero Banfield hoy en día está bien, está bien de la cabeza, así que yo creo que allá nos vamos a traer los tres puntos. Sí, yo dije el otro día que no había que perder más puntos, que hay que ser inteligente, hay que tratar de sumar siempre, si era tres mejor, sabemos que una cancha difícil la de Sarmiento, pero bueno, Banfield tiene que abogar los tres puntos y ahora no dependemos de nosotros, dependemos de Gimnasia y de Olimpo, que somos lo que más tenemos cerca, así que bueno, esperemos que se nos den unos resultados arriba y que nosotros ganemos.